Debo informar que hemos decidido importar leche en polvo, no se produce de manera importante en el país, se estaba adquiriendo a una empresa que a su vez la adquiría del extranjero y por esa razón, a fin de reducir el precio al consumidor, vamos a adquirir 20 mil toneladas este fin de año en este acuerdo con Estados Unidos y factiblemente 30 mil toneladas para el inicio del año 2023. El propósito es producir leche en liconza, leche en polvo, estamos trabajando para ese propósito. Hemos adquirido alrededor de 335 millones de litros en este año a productores de leche y hemos podido incrementar de manera muy destacada alrededor de 6 millones de litros mensuales en los últimos 90 días. Por eso justamente estamos hoy aprovechando, ciudadano presidente, para anunciar el incremento del precio de garantía de la leche. En 2018 teníamos un precio aproximado de 5.70, se incrementó a 8 en el primer año de la actual administración, a 9.20 en el segundo año y en este año a 10 pesos. Estamos aprovechando esta oportunidad para comentarle a todos los productores de leche la oportunidad de fortalecer la actividad básica de la producción de leche en todo el país. Gracias por ver el video.